...una presentación del Comité Político y una presentación de los compañeros y compañeras congresistas, compañeros diputados, diputadas, también senadores. Vamos entonces a escuchar al compañero Secretario General, Charlie Mariotti, que se va a dirigir a todos ustedes. Adelante, compañero Charlie. Hola, buenas tardes. Primero hago mías y hacemos muestras las palabras de Héctor Olivo. Sabemos que a esta hora hay regularmente cambio de turnos. Por eso, de verdad, que les agradecemos sobremanera su presencia aquí en esta tarde. Insólito, lo nunca visto, entropele la Policía Nacional, violenta, vulnera el fuero partidario. Le entran a bombazos a la Casa Nacional del principal partido de oposición de la República Dominicana. Y hasta ahora, lo que se obtiene por respuesta es la payasada de la Policía Nacional diciendo que ellos no habían tirado bombas en el patio de la Casa Nacional. Oigan bien, ahora, aquí están las muestras, aquí están las pruebas al jefe de la Policía y a su jefe, el Presidente de la República. No tiraron cartuchos, tiraron cartuchos, malines. Y hay compañeros y compañeras con heridas, pero no solamente se conformaron con tirar bombas lagrimógenas. Miren una caja ahí, miren una caja ahí, para que ustedes vean cuántas bombas fueron. Bueno, esa caja la dejaron abandonada los policías, los pumas, los linces. Qué pena, un animal tan hermoso. Creo que hay una atactiva. Creo que hay una atactiva. Ya, la ha sacado. Oigan, hasta una atactiva. Oigan, ¿cuántas hay ahí? ¿Cuántas hay ahí? ¿Y ahí? Pero peor, peor. Tiraron las denominadas bombas ensordecedoras. Las que aturden. Las que dejan a cualquiera loco. Loco. Y, ¿cuál era la actitud del PLD? La actitud del PLD era marchar, llegar hasta el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Cuál era la responsabilidad de la policía? Resguardar el perímetro. Punto. No. Se salieron del perímetro, llegaron las hermanos Villar, llegaron a la Casa Nacional, bombardearon la Casa Nacional, bombardearon los compañeros y persiguieron a los compañeros. Y ahí están las evidencias clarísimas. Señor Presidente, hoy el jefe de la policía debería estar destituido. Destituido. Así es. Ahora, ¿va a parar esto al Partido de la Liberación Dominicana? No. 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 Y no. Seguiremos con nuestra agenda de trabajo en favor de la candidatura de Abel Martínez. Seguiremos en nuestros esfuerzos concentrados. Y haremos todo lo que la Constitución nos permita. El PLR es un partido que apuesta a la paz social, apuesta a la paz social y a la estabilidad, sin dudas, pero no nos vamos a dejar destruidos. Destituya. ¿Usted quiere mandarle un mensaje claro a los partidos políticos en la República Dominicana? Destituya al jefe de la policía. Destituya al jefe de la policía. Nuestro agradecimiento a las fuerzas políticas que se han solidarizado con el Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias.